Y en esta edición les sigo contando acerca de diferentes posibilidades que tienen de, estando en casa y a través de las redes, capacitarse, informarse, conocer más sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana. En este caso vamos a tener la posibilidad de hablar sobre crianza y apego. Esto a través de Memvirá, esta agrupación que está motorizada por doulas en este caso María Ofelia López que es puericultora y doula y Magda Bollino, psicóloga y doula. Hay un encuentro virtual de crianza que se hace a través de la plataforma Meet. Este viernes 11 de septiembre, este no, de la semana que viene, a las 15 horas. Es una actividad gratuita, hay que inscribirse previamente porque le dan un link para poder ingresar al 3413 45 48 52 o también al 3413 11 00 79. Para todos los padres, para todos los que, bueno, están planeando hacerlo y quieren saber un poco, conocer también, por qué no, sobre esta crianza con apego. Es un encuentro virtual que se realiza a través de la plataforma Meet. Si uno se va a conectar por teléfono, tiene que descargar la aplicación. Si lo hace a través de una computadora, no, directamente a través de Google, que es la base de esta plataforma, se puede conectar sin ningún inconveniente, simplemente colocando el link que le van a dar una vez que se inscriba a través de ese número de teléfono que tenemos allí en el graph. Para todos, entonces, está abierta la convocatoria, este encuentro virtual de crianza con apego, que coordina Memvirá y que está programado para el viernes 11 de septiembre a las 15 horas. Otra de las herramientas que nos brinda la tecnología y que en este tiempo nos hemos aceitado y la mayoría hemos empezado a utilizar, a aprender cómo optimizar de mejor manera estos recursos. Queda hecha la invitación, entonces, inscribirse previamente al 3413-454-852.